Soledad Neto recordó curioso momento en Canal Te Vamos a Volar la Rá. Uno de los últimos movimientos en la televisión chilena, es el regreso de Soledad Neto a Canal 13. En ese sentido, durante la mañana de este lunes, en el matinal tu día, la periodista recordó un curioso momento que vivió en su anterior paso por la casa televisiva. La presentadora fue al programa con el conductor de Tele 13 Central, Ramón Ulloa. Para comentar lo que se vivirá con la nueva conducción de Neto al mando del noticiero. Tras la participación de ambos periodistas en el matinal, desde el panel le recordaron la inesperada situación que vivió junto al animador Luis Jara en el año 2008, en su anterior paso por Canal 13. Luego, cuando terminaron de felicitar a los conductores del noticiero en ese momento, se escuchó al aire un inesperado improperio que descolocó a la animadora. Te vamos a volar la ra, habría dicho el profesor Jaime Campuzano, quien en ese tiempo también era miembro del matinal que se realizaba en Canal 13. Ese video tiene muchas reproducciones en YouTube. Siempre me lo preguntan, es que igual es un momento televisivo. Dijo Soledad Neto sobre la curiosa situación que vivió en el año 2008. Ahora pareciera una cosa que puede pasar en cualquier momento, porque es una televisión más relajada. Pero en esos años era muy distinto, continuó diciendo. Siguiendo en esa misma línea, la periodista añadió. Al aire el momento no salió así. Estaba yo sola en pantalla, y hago así, o... Dije, me lo dice a mí. ¿Qué hice yo? Luis Jara se complicó con la situación, y tuvo que dar explicaciones. Estaba el profesor Campuzano. Después me dijeron que estaban explicando el origen de dichos chilenos. Buscando su historia, finalizó diciendo Soledad Neto según lo que reportó la cuarta. ¡Gracias! ¡Gracias!